¿Vas a seguir como juez de falta? Hay versiones que indican que, te lo pregunto en serio, que estarías a punto de renunciarte. Aprovecho la presencia tuya para consultar. No, en ningún momento. Vos la última vez estuviste acá, denunciabas persecución, que obstaculizaba el trabajo. Esto, tengo entendido, por lo que has declarado vos en otros medios, se ha agudizado. ¿Es así? Sí, totalmente. Me han sacado las claves. Me pasan las causas que ellos quieren, que son todas CNN. O sea, es decir, sinceramente, a mí juzgado por una cuestión ideológica y política, lo tienen cercado. Meten presión todos los días. Y bueno, lamentablemente, yo soy el juez de falta de hace 30 años en Urlingham, y voy a seguir siguiendo mi mandato, porque eso es lo que siento y lo que voy a hacer. Y voy a enfrentar, como lo hice siempre, a todas las líneas de estructura de los distintos intendentes. Lo hice con total libertad, porque tengo esa libertad para hacerlo, porque tengo esa independencia económica que me permite a mí plantarme cuando me tengo que plantar. Y decir la verdad, no tengo que ser obsecuente de nadie. Ahora, ¿cómo es la incumbencia de un juez de falta? ¿Un ejecutivo municipal puede determinar a qué juzgado manda determinada causa? No, lo hacen en forma arbitraria, sin respetar el Código de Procedimiento Penal, o lo que hace la Cámara Penal en su momento en el tema de los sorteos. Les importa tres pepinos, no contestan absolutamente nada, les mandamos oficios. Bueno, no contestan. Y esto es lo que hacen también con todos los vecinos, como no le contestan a los señores concejales todos los requerimientos y pedidos de informe.